Hoy vamos a visitar un cubo de Minecraft, pero no es un cubo normal, este es un cubo mágico Pero antes, ¿le has dado like a este vídeo? ¿Te has suscrito? Ah bueno, si es que sí, no he dicho nada ¡Bien, periodo chicos y chicas! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Tienes que estar muy bien, porque este cubo especial solo sale si estáis bien, vamos allá Muy bien, ya estamos aquí en el cubo mágico y especial y como veis no hay nada a mi alrededor Y solo tengo este pequeño cubo para sobrevivir Cuidado no me caiga del cubo porque encima ya haría el ridículo muriendo en el primer momento Vale, las reglas del juego son muy sencillas, tengo un solo cubo que es un cubo mágico Como digo, no es un cubo normal, habitual, es un cubo especial ¡Uh! ¡Uh! Primer cofre, qué suerte, mira, encima con semillas, perfecto Cada vez que lo pico, veis que deja otro cubo más y no me deja caer al vacío Cuando llegue a un punto en el que ya haya picado unos cuantos, comenzará esto a cambiar, digamos, de fase Y me darán cubos nuevos, de momento creo que solo me puede tocar madera, tierra y clay Más adelante me pueden spawnear creepers, me pueden spawnear todo tipo de monstruos Entonces tengo que tener cuidado Con suerte, como digo, voy a usar este clay para crear cubos nuevos y alejar ¡No! ¡El cerdo! Acabo de tirar un cerdo por la borda Mi primer animal, ya ha caído Bueno, no pasa nada, ya nos hemos recuperado de la pérdida de nuestro primer amigo Vale, soy muy inteligente ¿Es este el cubo? Menos mal, he puesto todos los cubos de clay alrededor del cubo que es mágico Y ahora no sabía cuál era el bueno Vale, cuanto más sandía me dé, mejor Con esto me da para vivir el primer día tranquilamente Y crear ¡No te vayas a caer! Como el cerdo, ¿eh? No te vayas a caer, por favor Tú no te muevas, ¿eh, vaca? Tú no te vayas a caer Tú ahí quietecita No te muevas A ver, voy a poner un poco más de espacio aquí Para que la vaca no me toque las naruces No dejaré que caigas como el cerdo Porque eres mi única acompañante aquí Estoy muy solo Estoy totalmente solo en este mundo Solo te tengo a ti Así que espero que no te caigas Si no me voy a quedar increíblemente sand ¡Oh, un pollo! Vale, sabía yo que iba a salir un pollo o algo Venga, échate un poquito para allá, por favor Que no quiero que mueras tú también A ver, lo más importante aquí es la tierra, yo creo, ¿no? Yo creo que luego, para los cultivos y todo eso Va a ser lo que más va a costar que vuelva a salir Luego ya va a haber hierro Va a haber piedra Va a haber de tontos Va a haber menos probabilidades De que salga la tierra Y encima se me está haciendo de noche Y yo no tengo nada de carbón Y no tengo nada para poder poner luz Con lo cual no voy a ver nada en esta noche Wait, una vega ¿Cómo empujo yo afuera? ¿Cómo empujo yo a estos animales? ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago? Socorro Se la estás jugando ahí, eh Tienes que estar en el borde No puedes estar más como el pollo en el centro Vamos a intentar que salga un poco Al menos para poder tener unas antorchas o algo Y poder hacer algo de carbón Porque es que si no Se me está haciendo de noche Y no vamos a ver nada, hermano No vamos a ver nada A ver, ¿qué hora es? Uf, buf Totalmente de noche Estamos en mucho peligro, eh Yo voy a serificado aquí hasta el día de mañana Hasta que me salgan ¡Un cerdo! Vale, ya tengo todos los animales Tú no te suicides como tu compañero, eh Como tu primo tonto Tu primo tonto se tiró al vacío Tú ahí quieto ¡Quieto! ¡Quieto a todo el mundo! Vale El problema que yo tengo aquí Es que si yo ahora pico esto Esto se cae al vacío Entonces La tierra que yo ya he puesto aquí Y el clay que yo ya he puesto aquí Yo ya no lo puedo recuperar Nunca más Entonces ¿Sabéis lo que os digo? Tengo como cierta tentación a no poner más tierra O más suelo, digamos, aquí Entonces Si yo esto En vez de ponerlo así Le pusiera ¡Qué susto! Venga Con tus compañeros Que no se caiga nadie, eh ¿Dónde vas? No te muevas Estás siendo muy violento con tu movimiento Relájate Vale Aquí van a ir mis animales de granja Entonces Tengo que tener suficiente madera Para poder hacerles un suelo Así agradable Y al mismo tiempo Una valla Para que no se caigan Vais a estar muy bien aquí No se ha caído a nadie, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco No Menos mal Porque de vez en cuando Me da un poco de miedo Sobre todo este Que es primo del cerdo tonto Estos dos son primos del cerdo tonto Que se ha tirado al principio Que en paz descanse en su gloria Vale, vamos a sacar ahora palos ¿Vale? Y vamos a hacer vallas Bueno, bueno Que se está subiendo Mira, todo el mundo aquí Así me gusta Todo el mundo No tengo que obligar a nadie A meterse aquí Di que sí Vaca No, 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 no No, hacia allá Ve hacia allá Ve hacia allá Así Así No quiero problemas Perfecto Así me gusta Faltas tú, hermano Faltas tú Venga Vamos No, no No vueles No Bueno, bueno Que tengo todos los animales aquí Atentos, ¿eh? Atentos Que no he obligado a nadie a subir Vamos a ver si hay suerte Y me sale una vaca De estas de... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Que tiene... Que te bebes luego en un cuenco Y es... Bueno, otro pollo No es la vaca que yo digo Pero me vale ¿Sabes qué? Me das un poco igual en realidad Siendo un pollo ¿Sabes lo...? No quiero ser cruel, ¿vale? Pero en realidad me da un poco igual este pollo Porque teniendo el otro pollo ya Digamos que ya puedo... Mmm... Criarlos yo solos Y encima me ha dado un huevo Perfecto A ver, pollo ¡Uy, va! Le doy al cerdo Perdona, perdona, perdona Ha sido un fallo ¿Veis? Esto ya se está empezando a llenar un poco Entonces yo lo que hago ahora es Hago esto Y voy rompiendo estas vallas Con lo cual voy haciendo más grande ¿Veis? El corran Poco a poco Y con estas vallas Ahora la reciclo para hacerlo aún más grande Y así Ya vais a tener un espacio Un espacio espectacular No os preocupéis Me miran todos con cara de ansiedad Con cara de Por favor, hándos el sitio más grande Sí, no os preocupéis Estoy en ello Creo que este hacha se jubila ya Creo que se jubila A ver Tres Dos Uno Aguanta, aguanta El objetivo ahora es conseguir Suficientes animales en la valla Dentro ¡Oh! ¡Oh! ¿Y estos salen corazones? De aquí dentro A ver Espérate, ¿qué es esto? ¡Agua! ¡Perfecto! Zanahoria genial ¿Y esto? Un mapa ¿Para qué querría yo un mapa aquí? No estoy yo seguro Si me va a servir de mucho el mapa Aquí Pero bueno Vale, cambiamos Cambiamos de etapa Con lo cual ya En cinco segundos Esto cambia Y me va a dar materiales nuevos Sabré que materiales son ¿Debería hacerme una espada? A lo mejor Por si sale un bichejo En más, me voy a hacer dos cosas Me voy a hacer un pico de piedra Que va a ir mucho más rápido Bueno, el pico de madera es un poquito Una ruina Y una espada de piedra también Y de hecho No me llega Y va a decir Y de hecho un hacha de piedra También Dame un segundo Que ahora sí que me llega Me voy a hacer un hacha de piedra también Y ya tengo todo lo que necesito Para estar aquí No podemos decir Que no esté teniendo suerte Porque me está yendo muy bien Para ser un solo bloque Con lo que empezamos Fijaos Hay que estar orgullosos De lo que hemos conseguido Partiendo de un solo bloque Tengo una granja Ya tengo mis primeros cofres Ya tengo mis árboles Que no crece ninguno Sí, el pico de... ¡Oh! ¡Perfecto! No te vayas a morir, eh Ven, 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 ven Ven, ven, ven Esto es perfecto Justo la vaca que quería Con esto y un cuenco Tengo comida para el infinito Fuera Echate para allá Vamos Echate para allá Más 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 Tenéis una nueva compañera en clase Dale a la bienvenida Se llama Flores No sé por qué se llama Flores Si tiene... Si tiene champiñones Pero se llama Flores Flores Conoce a tus compañeros Son muy majos Más hierro ¡Perfecto! Esto está siendo increíble ¿Cuánto de hierro? ¡Oh! ¡Su madre! ¿Tú no eres hierro? ¿Qué haces aquí tú? Uy, si lo pudiesen cerrar de alguna forma Ahora no, ahora lo mato Lo mato Vamos a dejarnos de tonterías Vale Nuestro objetivo ahora ¡Oh, shit! Oh, qué susto Qué susto Es de día, es de día ¿Sabes? No quiero matarte Porque me caes bien Pero es que sé Mírame cuando te hablo Sé que me vas a traicionar Y no puedo permitir ¿Me perdonarás? Sí, disaster Te perdono Vale Lo siento No quiero hacerlo Pero sé que me vas a traicionar Y vamos a ver ¡Ey, ey, ey, ey! El carbón El carbónzuelo Que entre ¡Que pase el carbón! ¡Que pase! ¡Eh, bravo por el carbón! ¡Bravo! Mirad qué maravilla, eh Mirad qué satisfacción da esto Ven aquí, flores Uno, dos, tres, cuatro ¡Bum! Tengo comida Cuidado que se está haciendo de noche ya, eh Por segunda vez consecutiva Ya sabéis Hemos tenido que eliminar a la araña Con mucho dolor en el corazón Pero es que ya estaría empezando a tornarse zombie Y ahí es donde nos daría problemas Yo no quiero tener problemas con una... ¡No! ¡La madre que te pari! Bueno, pero ¿veis lo que os digo? Al menos me ha roto eso Pero no me ha roto nada más ¿Sabes qué? Tú estás muy cerca de esto Tú estás muy cerca del spawn Tú vas a venir para acá Pero ya ¡Ay! Ahí estás perfecta Preciosa Voy a hacer unas antorchas ya Porque aquí se va a hacer de noche Ahí Perfecto Y aquí Para que tenga suficiente iluminación ¡Hombre! ¡Ha crecido el árbol! ¡Wait! ¿Cuándo ha pasado esto? Yo no me he dado cuenta ¿Os habéis dado cuenta vosotros? Yo no me había dado cuenta hasta ahora Vale Y otra ahí Ya está Perfecto Con esto tenemos iluminación Pongo una aquí Nah, es estúpido Vale, perfecto Primer creeper que nos encontramos Primer creeper que explota ¿Soy yo o ha explotado demasiado rápido? Decídmelo en los comentarios Chicos, por favor Podéis dejarme salir No os amontonéis todos en la puerta, por favor Tenéis espacio más que de sobra No necesitáis estar aquí todos Venga, que haya espacio Que haya aire entre uno y otro No rocéis todo el sudor, por favor Ojalá me toque otro cofre Y dentro haya un cubo de agua más Y ya con eso empiezo Empezamos los sembradíos Después de los sembradíos Nos haremos una casa Y después de eso A dominar el mundo ¡Ay! No me tires No seas... ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? Si es que no te puedes fiar de las arañas No puedes Más carbón, perfecto Todo el carbón que venga Es bienvenido, desde luego Porque luego nos va a hacer mucha falta A la hora de cocinar todo el hierro Que me está tocando y todo Que por cierto Hablando del hierro que me está tocando El hierro ya debería estar aquí ¡Oh! Once de hierro Lo cual es fantástico ¿Qué me hago? Un pico primero Picos, 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 picos Esta madera que me gusta menos Vale, perfecto Me voy a poner aquí Un poquito de palo Y vamos a hacer picos Como si no hubiese el día de mañana Bueno, tampoco vamos a hacer tantos Vamos a hacer dos picos O hacemos un pico solo Y me reservo ¿Sabéis lo que os digo? Nah, dos picos, dos picos Y de hecho, a lo mejor El hacha Debería ser también O sea, el hacha de la espada También podría hacer la de hierro A lo mejor Nah, la de piedra me vale Este pico de hierro Si os digo la verdad Lo voy a dejar también aquí Voy a dejar aquí los dos picos de hierro Por si acaso Por si acaso con un creeper Vuelve a explotar Y nos tira al vacío Como ha pasado ahí Pues vamos a ser precavidos Mejor prever Que luego pagar ¿No? Nos dice Su madre, loco Es que antes lo digo Antes pasa Antes lo digo Antes pasa Madre mía Menos mal Eh, vale ¿Por qué tanto creeper ahora? ¿Os dais cuenta? Y es que no me da tiempo Esquivarlos Explotan inmediatamente Seré yo que estoy ya mayor Estoy yepeto Estoy anciano ¡Cofre! ¡Por fin! Buah, menuda mierda de cofre Para esto ni me lo des, mira Para esto ni lo quiero Se lo das a alguien más, por favor ¡Qué asco! Estas primeras dos noches Están siendo muy productivas, eh Para ser solo dos noches Fijaos todo lo que tenemos La verdad Ya tenemos un árbol crecidito Este no va a crecer nunca aquí ¡A su madre! ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¿Qué quieres que haga contigo? Es que te tengo que matar No quiero Pero es que tengo que hacerlo Oye, ¿qué pasa si apareo a flores Con una vaca normal? ¿Tendría la probabilidad De que salga flores dos O saldrá vaca normal dos? ¡Ah! Mi pico Era mi último pico Vale, dejo aquí cosas Que no quiero Que en un descuido Venga un creeper Y nos diga Hello Y nosotros ¡No! Y el Yes Y todos ¡Ah! ¡Oh! ¡Flores! ¡Segunda! Perfecto Ya tengo a flores segunda Y flores primera Ahora ya Ya está Ya está Nos hemos pasado Minecraft ¡Vamos! ¿Y aquí que hay una fiesta En la puerta o cómo? Esta es la Quiere ser flores Pero no puede ser flores tú ¿Dónde vas flores segunda? ¿Dónde vas? Si te vas a meter ahí dentro Es por tu bien Es por tu seguridad Vamos a darme Tú eres un poquito rebelde Me parece a mí ¿Dónde vas? Ok Pues ahora Pasa Pasa copón ¿Por qué estáis todos aquí? ¿Por qué aquí? En la puerta todos A ver Si no voy a dejar salir A ninguno ¿No veis que os podéis caer en el vacío? Y darme un disgusto ¿Qué le cuento yo luego a la gente que ve el vídeo? ¿Qué le digo yo? Si te matas como tu primo el tonto El primer cerdo que se mató O si tú flores Te suicidas por ahí Y te tiras al vacío No No me fío de vosotros Lo primero es teneros a salvo Porque sois comida Digo amigos Sois amigos Ya hemos ampliado un poquito entonces la base Yo creo que por ahora está súper súper bien Aquí el objetivo próximo Es ampliar un poco esto para allá Para poder pelear con los zombies Y todo lo que salga de aquí Y luego ampliar esta base para allá Para crear aquí En elevación Una plantación Y ahí mi casa ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer en el episodio 2 Pero en el episodio 1 Yo no he ya estado suficientemente bien No olvides dar tu like Si quieres ver un episodio 2 No olvides dejar tu comentario Y suscribirte si eres nueva Y con esto me despido Hasta el próximo vídeo Bye bye Flores Despídete flores Eso es Si No tengo cuenco No tengo cuenco No Pero tú no te acabas Tú eres infinita flores Estos dos Un poco creepy ¿no? Mira y el otro pequeñito ahí También Todos me miran ¿Qué quieren de mí? ¿Qué queréis de mí? ¿Qué queréis de mí?